Esta noche de tango y de boletos, queremos recordarles a ustedes que este es un evento Gracias a la Fundación Club Iguanis Tierra de Oro Apoyado por el Gobierno de Colombia, Sonidos para la Paz El Ministerio de Cultura, la Fundación Batuta La Alcaldía Municipal de Popayán Y la Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán Con el patrocinio de la Universidad del Cauca Entonces nosotros somos los MUY de Muñoz Yagüen Y queremos interpretar unos boleritos con todo el cariño para ustedes Y los que revisen los sentimos En el mundo de boletos En el mundo de violencia no más sorpresa y sin temor Agradecerle al público que hoy está aquí en el Teatro Guillermo Valencia Para disfrutar una noche de tango y de boletos Gracias a ustedes La boca me llena, barracas, puente, alcina El paso de Belgrado y en el mismo arraba Gracias a ustedes Gracias a ustedes